Bueno, parkourcito con el Freakcrawler, somos 20 y pico personas, un 72% del chat de Twitch en las predicciones ha votado que voy a ganar El otro tanto por ciento, el 28 creo que, no sé, ahora mejor no, sí, el 28 ha votado que pierdo, así que vamos a ver quién lleva la razón Bueno, 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 es un parkour de Freakcrawler, chicos, vamos a ver Vale, al menos hemos entrado en el túnel, esto era importante, era importante entrar en el túnel, porque nos podríamos haber quedado ahí fuera, pillados Vale, 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 cuanto antes nos escapemos mejor, vale, buen comience, la verdad es que te lo compro, cuidado que puede venir el tren Te lo compro este comience, sinceramente, te lo compro, pero muy comprado, muy de comprarlo, pero ya, sin hipoteca, al taco, en plan, compradísimo, este comience Va, 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 que lo ganamos, vamos que nos vamos A ver, el Freakcrawler tampoco es un vehículo que se me dé extremadamente bien Pero vamos a intentar que hoy se nos dé extremadamente bien, ¿no? Ay, 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 el chaval, este, ah, Dios Vale, se vinieron un poco los lloros Como nos quedemos pillados en algún lado, en un atascazo, chicos, F en el chat, eh Voy a intentar que eso no suceda, vale, bien salvado, bien salvado esta zona, muy bien salvado Muy bien salvado, la verdad, venga, va, séptima posición Se nos escapan, el primero y el segundo se escapan bastante Ja El primero y el segundillo se escapan bastante, loco A ver, no hay problema, no hay problema No hay problemito, amigo, el parkour es largo, son 43 puntos de control, llevamos 11, este vuelca Hasta luego, amiguito Va, 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 no podemos defraudar al 72% de la gente que ha votado que voy a ganar, amiguitos No se puede defraudar Vamos, este hombre se va a buscar caracoles, hasta luego, brother Que te vaya bien con las lombrices, las lagartijillas y eso del bosque Ay, cuidado Vale, bacanísimo, muy buen adelantamiento, cuidado Me pensaba que estaba cogiendo carrilla para empujarme Vale, el primero y el segundo van por cuenca, más o menos, eh Van más o menos por cuenca, chicos, sí Más o menos cuenca tirando por Francia, sí, sí, sí Ostras Vale, bro, madre mía, el chaval este No, hijo, pasa, hijo, pasa, de verdad No te preocupes Vale, vamos Creo que me va a empujar, eh Que es un poco asqueroso, chicos Es un poquito asqueroso Vaya empujonazo que nos metieron Yo no he frenado, básicamente, por eso Porque estaba viendo el de detrás y digo, hermano, me va a empujar Vale, va Con calma, amigos, con calma Vamos mal Vamos mal Oh, primo Oh, primo Vale Ostras, hermano Somos ocho mil personas, tío What the fuck Na, 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 na Ahora voy a intentar darle Na, 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 no Bueno, son mucha gente, chicos Lo trepo bien Bien Mucha gente, chavales Es que si nos hubiéramos escapado al principio un poco, tío Sería todo más fácil A ver si alguien me choca un poquito Sí, los cojones me van a chocar Pero para mandarme para Para Mercurio Bueno, chicos, de verdad No entiendo por qué ahora de repente No me lo puedo creer Bueno, amigos A ver, está complicado, tío Está complicado Está complicado Porque, claro Ahora la gente ya no Antes la gente ahí, por ejemplo Me ayudaba Pero, claro Ahora como están las predicciones La gente ya no ayuda La gente ya va a matar Encima, ¿sabes? Entonces Se complica un poquito más, amiguitos Se complica una amiguita más Se van a venir los lloros, eh Se van a venir los Madre mía Si es que voy último Si es que voy último, loco Encima la mala suerte De caerme en el ultimito, tío Vámonos Vámonos Bueno 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 Vale La fila que hay ahí de gente ¿Qué está pasando ahí? Bueno, chicos Espectacular, la verdad Espectacular Vámonos Que nos vamos Espectacular La fila de gente que hay aquí Vamos a ir despacito Yo voy a respetar Igual que la gente respeta Ah, espérate Es que no puedo acelerar más O sea, es que voy frenado Todo el tiempo, tío Que cosa más rara Vale Vale Con mucha calma, amigos Con mucha calma El chaval este se cae Voy a intentar adelantarle por aquí Buenísimo Vale Por séptima posición Hemos adelantado muchísimo Pero es que nos hemos quedado ahí Con todo el barullo, tío De verdad Con todo el barullo de gente Nos han reventado ahí En el Y encima hemos hecho mala suerte Porque en la última En la última grada, eh En la última grada Nos hemos caído, tío No me podía caer en la primera No, en la última, tío Pero bueno, amigos No perdemos la esperanza Vamos a seguir dándole caña El primero está a 1 minuto 36 Pero bueno Vamos a darle caña, amigos Nunca se sabe lo que puede pasar, amigos Vale ¡Uy! ¡Uy! Vámonos Vámonos Ahí lo llevas, compañerito Vale Con calma Con calma Con calma Uf Vale, 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 vale Voy a ir a hacerlo lo más rápido que pueda, chicos Vale Vale Mira, voy a adelantar a esta gente En braves momentos Porque lo estamos haciendo muy very good Ostras, acordáis de este suelo Este suelo hay veces que se bugue y te traga, tío ¿Os acordáis de este suelo? Este suelo Hay veces que no ha merendado, ¿sabes? Y te traga a ti Es increíble Vale Si este hombre está cogiendo por aquí Cogemos por aquí, amigos Yo no me fío de nada Vamos Vamos 28 puntos de 43 Vamos Ahí está Bueno, amigos Lo estamos haciendo perfecto El único momento en el cual se nos ha truncado Fue en la parte de las gradas Una pena, amigos Pero bueno El primero a un minuto 37 Jejeje Ay, Dios mío Quiero llorar Quiero llorar Vamos 30 puntos de 43 A lo mejor hay alguna zona súper complicada Nada, nada, nada Todo perfecto, todo perfecto, chicos Todo perfecto, todo perfecto Si es que no me caigo Vamos, 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 vamos Se remonta, se remonta, se remonta, se remonta Vamos, 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 vamos Perfecto Vale El saltito Uf, esta zona Me puede llegar a tocar un poco la moral Buenísima, buenísima Y buenísima Vale Uf, hermano, la peña Es que no lo pillo Se está haciendo todo perfecto Pero no lo pillo Están tan lejos, tío Tan lejos Madre mía Y ya acaba, Frank Es el primero, amigos Jejeje A tomar por saco, amiguitos A tomar por saco Ay Cuidado Pero bueno, hasta luego Ay Jeje Vale, cuarta posición Saltito por acá Amigos, yo lo... Yo puedo... ¿Eh? Ah, vale Yo puse todo de mi parte, amiguitos Yo puse todo de mi parte, amiguitos Vamos Vale Vale, me la juego Ah, no puedo Hay frenos Hay frenicos Vamos Segundo ya acabado Amigos Y nos vamos a comer Una cuarta posición De cacota Ahí estamos Y nos vamos Para el hoyo, amigos Nos vamos Para el hoyito Vale Hasta bien la carrera Está guay Ha sido un poco No complica Sino Debería haberla puesto Sin contacto, tío Eso es lo que molaría Ponerla sin contacto Este tipo de carreras Porque es que Nos hemos quedado ahí Muy pillado En el... En la grada Pero por eso Porque había muchísima gente Entonces, claro Los que en el túnel Hubo dos Que se escaparon al principio En el túnel Porque salieron los primeros Y ahí entonces Pues se pasaron Lo de la grada Tranquilamente Y ahí estuvo el fallo, amigos Ahí estuvo el fallito Man, esta cuarta posición No está mal Para como íbamos Que íbamos de lo último Y éramos veintipico personas Quedar cuartos La verdad es que Es todo un logro Sinceramente